Hola a todos, ¿cómo están? Pues finalmente podemos charlar con el Secretario de Turismo de Yucatán, Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí en el Tíañez Turístico de Acapulco. ¿Cuánto tiempo llevas en el cargo como Secretario de Turismo? Llevo exactamente cuatro años, casi cuatro años y medio, nos falta año y medio, y pues la evolución ha sido muy rápida y el tiempo ha corrido. Muy claro. En estos cuatro años hemos visto nuevos cruces, hemos visto conexión con Europa, hemos visto un montón de cosas. ¿Qué más te falta por hacer? Te quedan unos mesesitos, un poquito más de un año, digamos, en el cargo. ¿Qué más falta por hacer? Nos falta inaugurar el Centro Internacional de Congresos, que también el turismo de congresos y convenciones ha sido importantísimo. Es una obra de mil cien millones de pesos que ya se va a concluir en el mes de diciembre. Decirte que en 2018 todavía no hacemos la venta oficial, pero para el 2018 ya llevamos 12 eventos de más de 1.300 personas en este nuevo Centro de Congreso. Es una derrama económica superior a los 2.160 millones de pesos. En el mes de noviembre de 2018, aunque ya no vamos a estar, está lleno el nuevo Centro Internacional de Congresos. Es decir, ya está esperado. Ya está esperando. Entonces, ¿qué nos falta? Terminar el Centro Internacional de Congresos, dejarlo estructurado, dejarlo que sea rentable, de que puedan utilizarlo. ¿Qué nos falta? Mantener esa conectividad aérea que estoy diciendo. En octubre tenemos la reunión, el congreso de todas las navieras, para que, tampoco nos va a tocar, pero las navieras programan sus arribos con dos años de anticipación. Decirles, a ver, esto es Yucatán, esto es Medias, llegan a Progreso y tienen todo esto para conocer. Uno que le hemos puesto, turismo académico. Vamos a ir con gente especialista, especialista, a ofrecer la gran oferta académica que tiene Yucatán. A Centroamérica, al Caribe y a algunos lugares de Estados Unidos. Y obviamente el tema del turismo rural, sostenible o sustentable o voluntario. porque, como lo hemos hecho con las docenas tradicionales, queremos que el turismo le llegue más a esas comunidades. Creo que son los temas que me faltan y que los vamos a conseguir. ¿Cuántos visitantes están llegando al año? ¿Cuántas habitaciones de hotel hay? ¿Qué conectividad tienen? Te lo digo, y con algunas comparaciones. En el 2012 teníamos alrededor de 12 mil habitaciones, ahorita tenemos casi 14 mil, pero teníamos, por ejemplo, asientos de avión promedio semanal, 13 mil asientos de avión. En el 2016 cerramos con casi 26 mil asientos de avión. O sea, lo duplicamos. El porcentaje de ocupación en el 2012 no pasaba del 56, del 54%. En el 2016 cerró al 68%. Antes la temporada baja era septiembre, octubre, noviembre. Y decías, bueno, pues Yucatán debe de vivir de Semana Santa, de las vacaciones del verano y de diciembre. Hoy no. Hoy tú vas a noviembre y está llena la ciudad. ¿Por qué? Por los congresos, las convenciones, las bodas, los destinos de bodas, los eventos deportivos que hemos hecho. Entonces, 3 millones de visitantes casi a la zona arqueológica de Chichen Itza. Un nuevo recorrido nocturno que se puede hacer en Chichen Itza para los que no les gusta mucho el calorcito de Mérida. 16 proyectos de hoteles que vienen en camino gracias a la detonación o al detonante, más bien dicho, del Centro Internacional de Congreso. Que esos 16 hoteles van a representar una inversión aproximada de mil millones de pesos más. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. La conectividad aérea va a ser importantísima. Oye, fueron de los primeros destinos que hicieron este video que te pones unos gogles y parece que te teletransportaste a Yucatán. No, bueno, la verdad es que es bueno que me lo acordaste. Yo creo que esto es de los grandes orgullos que podemos tener. Sí, sí, sí. Fuimos pioneros, y lo voy a decir con otras palabras, pioneros de los destinos nacionales en tener una realidad virtual de calidad mundial. Tanto de calidad mundial, que firmamos un convenio de colaboración, de promoción, con una marca, si se puede decir, una marca global que se llama Samsung. Que Samsung no tiene que ver nada con turismo, y nos dice, con lo que ustedes hicieron, vamos a apoyarlos a la promoción del destino. Y estamos trabajando de la mano con Samsung en ese gran acierto. Entonces, desde el año pasado que estuvimos en Guadalajara, al día de hoy en Acapulco, nuestros pabellones, nuestras presencias, tienen que ir de tecnología hacia más tecnología. Ya no nos podemos quedar atrasados. Pero además lo combinamos con la gastronomía yucateca, con las cocinas tradicionales. Entonces, Yucatán es ese destino de vanguardia. Gastronomía, tradiciones, pero también tecnología. Que es lo importante y es lo que busca también, hoy por hoy, el visitante del siglo XXI. Oye, la campaña Yucatán ven por todo, ¿cómo les fue con esa campaña? La campaña Yucatán ven por todo fue sensacional. Los números hablan. 8 mil millones de pesos de derrama económica solamente en el 2016. Decirte que el 2016 ha sido el año histórico de Yucatán en materia turística. El año mejor antes del 2016 fue el 2008, cuando todo iba muy bien en el país. Y desde el 2003, que se tienen las estadísticas de Datatour, nunca se habían tenido registros tan importantes como en el 2016. Casi 2 millones de pasajeros en el aeropuerto de Mérida. Entonces, nos fue muy bien en esta campaña de Yucatán ven por todo. Después, cuando lo combinamos con un proyecto como el de Los Ángeles Azules, que llega a todos los estratos, cuando tú oyes sus canciones y ves sus videos, todos esos videos, con grandes artistas que los grabaron en Yucatán, pues, ¿qué te puedo decir? Todo el mundo quiere irse a casar a Mérida. De octubre a marzo, por lo general hay tres bodas semanales en promedio de destino. ¿Qué quiere decir? Que no son de yucatecos, que no son de gente local. Es gente que quizá nunca ha estado en Yucatán y dice, vengo a casarme y mínimo son 200 invitados, 500 invitados, 800 invitados, donde dejan una derrame económica mínima por día de más de 6 mil, 7 mil pesos, porque vienen a una boda, vienen a la boda de tus amigos y no vienen a decir, no voy a gastar, vengo a aquí. Si alguien pregunta, ¿qué es el Cátar del Xuxulú? La respuesta es, los cenotes de Yucatán son el resultado de esta explosión, de ese meteorito en Yucatán. Claro, bueno, pues muchas gracias por tus palabras, Saúl. Creo que tu trabajo ha sido muy importante, se ha notado mucho y muchas personas se nos han dado cuenta, sobre todo el turismo. Bueno, pues muchas gracias también, gracias siempre por las buenas entrevistas y por pensar siempre en Yucatán. Gracias, Saúl. Gracias. Listo. Gracias. Seguimos con más. Hasta luego.